¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Chavales, seguimos en directito, por aquel que quiera hacerse la noche aquí con nosotros Vamos a estar farmeando y demás, pero Tenemos información que yo pensaba que era bastante, bastante obvia Pero he visto la reacción de la gente y creo que no Estamos hablando obviamente de los tickets A y B del propio juego Sora, compañero, muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción Jefe, no tengo el copiar y pegar ahí ready, pero muchas, muchas, muchas gracias Mira, sí que lo tenemos Sí que lo tenemos, Xhora, muchas gracias jefe por la suscripción Muchas, muchas gracias papu Entonces, lo dicho Los tickets A y B, ¿vale? Ya sabéis que normalmente en los Dual Dokkan Fest Hay un ticket A y ticket B por multis, ¿no? Eso solo es algo que lo tenemos en la versión global Posiblemente, todavía no hemos tenido el data download Donde nos ponen esos tickets Pero tenemos una confirmación de una fuente Bastante, bastante, increíblemente fiable ¿Vale? Nuestro panita Que siempre está ahí con toda la info Así que vamos a hablar un poquitín de todo esto Como siempre, ya sabéis que si os gustan Este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like En el partido a lío Y nos comenta esto, ¿vale? Obviamente no sabemos francés Así que nos dice Existe una gran posibilidad de que los boletos A y B Vuelvan a estar en el juego Para este Dual Dokkan Fest anual Se proporcionará paquetes de pilaf Para este propósito Como para el Dual Dokkan Fest De Baikuhan y Yanemba ¿Vale? Esto de existe una gran posibilidad Ya sabéis que es algo que siempre Siempre, 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 siempre Siempre Lo comenta de esa manera Para que obviamente Pues porque Porque sabe Que los que tienen la última palabra Siempre son los developers del juego Por lo tanto Esto es que él Literalmente Ha visto Dentro de sus movidas ¿Vale? Dentro de las movidas Que él puede chequear Que vamos a tener Esos tickets ¿Vale? Aquí el Dokkan le dice Que los abremos mañana Y le dice Que la info No le va a él Sino que él Va a la info Así que Gente Esto es prácticamente Confirmado Los tickets De el Dual Dokkan Fest Y una cosa Que me había extrañado En plan La gente La gente Se pensaba Que no estaban Todavía confirmados Pero es que Literalmente Tenemos Tenemos en la tienda De Baba Una oferta Del Pilaf Trough ¿Vale? Pilaf Trough Pilaf Trough ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Vale? Tenemos esto Beyond Beyond the Realm The Divine Realm ¿Vale? Esto Yo cuando lo he visto Bueno, tickets O sea, literalmente En plan De algo En plan Super normal En plan De bueno Ok, están aquí Los tickets No hay ningún tipo De misterio De si lo van a meter O no Pero al parecer Pues muchísima gente Se pensaba todavía En que no los iban a poner ¿Vale? Literalmente Esto lo tenemos En las news Desde el instante Número 1 De el aniversario ¿Vale? Y si no sabéis De qué tickets Estamos hablando Gente Os lo voy a enseñar Ya por aquí ¿Vale? Para que Para que nos ahorremos Toda la jarama ¿Vale? Ya sabéis que En la versión Japonesa Estos tickets No existen ¿Vale? Estos tickets No existen En absolutamente Nada de nada De nada Y que estos tickets A nosotros No los quitan ¿Vale? Cuando Cuando Bueno, cuando tenemos Una celebración conjunta Para que no sea Injusto Aquí el banner de tickets Como veis Es para los tickets Rainbow Pero vamos a tener Los tickets De Dokkan A Y los tickets De Dokkan B ¿Vale? Como toda la vida Sin más No hay No hay mucho más Que explicar No hay mucho más Que comentar Vamos a tener Los tickets Que siempre hemos tenido Durante el aniversario Simplemente que ahora Pues nos lo han confirmado De manera normal y corriente ¿Vale? Estos son los banners Del año pasado Para que os hagáis una idea Para que lo podamos Para que lo podamos ver ¿Vale? Tenemos el banner Normal Ah, mirad Y nos sale el banner de tickets Ok Gracias wiki Se ha cambiado mucho La wiki nos ha cambiado Pero bueno Sin más Por cada multi summon Chavales Nos van a dar Tres ticketardos Totalmente gratis ¿Vale? Al tirar Tanto a este banner Como a este banner De aquí ¿Vale? Así que Así que sin más Por cada multi Tres tickets Multis con descuento De momento De eso Si que es un misterio ¿Vale? De momento La multi con descuento Eso si que 100% Es un misterio El banner de tickets No cambia en absolutamente Nada de nada No cambia Absolutamente nada ¿Vale? Simplemente es eso Cada multi que tengamos En el caso que hayan descuento Las multi sumamos con descuento También ¿Vale? Primera multi Tres tickets Segunda multi Tres tickets Tercera multi Otros tres tickets Nos quedamos con nueve Para tirar una multi Con SSR garantizado Son diez tickets ¿Vale? Luego la gratuita Esa ya no da tickets ¿Ok? Así que estar al oro Con esto Luego pues para los que quieran Meter algo de dinerete Pues se podrán comprar También para Yo que sé Para quien los quiera comprar Y demás Yo imagino que los pillaré Estarán disponibles a partir Desde que esté El banner disponible Que el banner Está disponible El día viernes A partir de las Ocho De la mañana Ocho O ocho y media ¿Vale? Ahí sí que estoy algo confuso No sé si es a las ocho O a las ocho y media Pero el viernes Por la mañana ¿Vale? Lo digo porque Está siendo un infierno Estos dos días de directo Que literalmente Cada tres segundos Me están preguntando Que cuando salen Los banners ¿Vale? Por los banners El viernes A partir de las ocho O ocho y media De la mañana Un banner de Goku Ultra Instinto Y un banner De Vegeta Blue Evolution Aparecerán En el juego Y por cada multisummon Que tiremos Incluidas las de descuento En el caso De que existan ¿Vale? Vamos a tener Los tiquetardos ¿Vale? Creo que no lo puedo explicar De una manera Más clara ¿Vale? Creo que no lo puedo explicar De ninguna manera Más clara Lo que estoy intentando Es ahorrarme Saliva para un futuro Aunque creo que no Tampoco vaya a servir De absolutamente Nada ¿Vale? Así que Así que sin más chavales Los tickets Insisto Los tenemos confirmados Por parte de los Dataminers Literalmente Estaban confirmados Por parte de las news Así que Simplemente Nos queda Sentarnos Y esperar ¿Vale? Este contador Que tenéis Arriba a la derecha No es La cuenta atrás Para los banners ¿Vale? No lo es No lo es Es otra cosa Con otra movida aparte Aquí de los directos Sin más ¿Vale? Vamos a estar en directo 7 horas y 46 minutos Fin No es nada relacionado Con los banners Ni nada por el estilo ¿Vale? Lo siento Se os ha confundido En algún momento ¿Vale? Pero no No estamos esperando A los banners Ahora mismo en directo Sí que lo haremos mañana Sí que lo haremos mañana ¿Vale? Así que Os espero a todos A partir de mañana Por la tarde Creo que estaremos Por la tarde Me imagino que a las 6 7, 8 Me imagino que a las 8 Para así hacer un 12 horas Esperando a los banners Y demás Os espero a todos A partir de mañana A las 8 de la tarde En twitch.tv Barra de Simons Vamos a estar esperando A los banners Vamos a estar haciendo Movidas Vamos a estar farmeando Ahora mismo Para que os hagáis una idea Tenemos ya Al Papu Roshi Con links al 8 Y demás ¿Vale? Así que Nada gente Vuelvo a repetir Tickets Para los banners No tickets De que ya tenemos ¿Vale? Tickets A Y tickets B ¿Ok? Por favor Que no se confundan Que no se confundan Es que es una movida Es que es una movida Tickets A Y tickets B ¿Ok? No los tickets del 66 No los tickets del 6to aniversario No los tickets Rainbow Tickets por Multisummon En El banner ¿Vale? Chavales Así que Mira Para que os hagáis una idea Gente Para que os hagáis Una idea Hay gente Preguntando En el chat Ahora mismo Que cuando Salen los banners Y lo acabo de decir ¿Ok? Así que Poco más que decir Lo siento mucho Si este vídeo Es muy pesado Muy Si estás diciendo lo mismo Durante 8 minutos Yes Yes Lo que me estoy intentando Es ahorrar faena Muchas gracias a todo gente Por ver el vídeo Nos vemos La siguiente Hasta luego ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!